Muy especial, así es que entre más se conecten, más mejor. Vamos a escuchar a una persona que es muy grandiosa en el multinivel. Va a darnos unos consejitos muy buenos esta mañana. Así es que conéctense, entre más se conecten, más personas vamos a escuchar. Buenos días, Norma Cabrera de Sacramento. Buenos días, familia TEN. Buenos días, Norma. Bienvenida a esta conferencia telefónica. Claro que sí. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días, Cecilia de San José, California. Bienvenida, Cecilia. Bienvenida a esta conferencia. Buenos días, Felices. ¿Cómo está todo? La gente prendidísima con esta nueva oportunidad, con este nuevo producto que tiene. Claro que sí. La cosa está bien prendida y más que nos vamos a prender más para adelante. Este negocio va que vuela para ser grandisísimo. No voy a escuchar a Joaquín. Buenos días, familia TEN. Feliz viernes santo para todos. The conference is now in presentation mode. Your line is muted. Esta mañana tengo el orgullo de presentar a una persona que tengo bastantes años de conocer. Para mí es un privilegio presentar a esta persona que nos va a dar este tema de hoy. Claro que sí. Es una persona que tenemos muchos años de conocernos y es una persona que siempre está tratando de ser lo mejor. Es una persona que tiene muchos años en multinivel y siempre está haciendo más y más. Él es de la bella ciudad de Los Ángeles, California. Y para mí es un privilegio presentarlo. No, no privilegio. Es un honor presentar al señor Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz. Bienvenido, Juan Carlos Cruz. Son tuyas las líneas. Hola, hola, Salvador. Me escucha. Buenos días. Buenos días. Sí te escucho. Estoy a la llamada, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Salvador. Qué bueno que ya estamos conectados y aquí, pues, el honor es mío. El honor es mío poder compartir con ustedes un poquito de lo que hemos estado aprendiendo a través de esta maravillosa carrera del multinivel. Entonces, eso es lo que primero, lo primero me gustaría compartir es que esto es una carrera, ¿verdad? Espero, espero tengan todo el mundo ahí a su pluma y papel para que podamos tomar notas durante la conferencia. El tiempo que nos otorgan no es, no es muy extenso. Así es de que, pues, solamente agradecerles a todos los líderes que han comenzado la empresa, los dueños de la empresa, al maravilloso producto que ya está listo para, para que podamos solamente agarrar el atomizador y ponerlo en nuestra boca, compartirlo también con los demás para tener todos los beneficios. Entonces, pues, estamos ahorita súper emocionados porque a raíz del, del evento de Las Vegas, se ha venido, se ha venido esta ola, esta ola de crecimiento que precisamente ayer que comenzó con el Team by Ten, pues, ya estamos ahora sí siendo empujados por el grupo, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito, ¿por qué? Porque todavía no salía el producto, ya teníamos las ventas, ya la gente nos lo estaba ordenando, ya nos lo estaban pidiendo. Entonces, ese es un trabajo que se hace a la vez y si lo hacemos bien hecho, nos vamos a dar cuenta de que vamos a entrar en automático. Entonces, yo siempre me he preocupado por cómo nos vamos a preparar emocionalmente para lo que viene. Hemos estado trabajando, como les digo, en diferentes empresas y siempre ha sido una de mis preocupaciones. ¿Qué voy a hacer cuando, cuando llegue a la cima? ¿Por qué? ¿Cuándo, cómo voy a hacer cuando ya tenga dinero, cuando ya tenga grupos, cuando ya tenga los beneficios que la empresa está, está otorgando? Entonces, esa es la preocupación más grande, ¿por qué? Porque la tendencia del ser humano es vanaglorearnos, llenarnos de ego. Esa es una tendencia muy, muy natural del ser humano y entonces es ahí la preocupación más grande. ¿Por qué? Porque vamos, estamos llamados a hacer dinero, estamos llamados a ser reconocidos, que es de lo que tenemos hambre, ¿verdad? También tenemos hambre de dinero, también tenemos hambre de reconocimiento, tenemos hambre de amor. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a mirar cómo vamos a seguirnos moviendo en la vida. ¿Por qué? Porque se trata no solamente de llegar, se trata de mantenerse, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación más grande. ¿Mantenernos qué? Mantenernos en armonía, primeramente. Mantenernos en amor, mantenernos en paz, mantenernos con una buena economía, mantener a los grupos. Desde que están pequeños, nosotros vamos a prepararnos para mirar cómo, si nosotros podemos administrarlo poquito, vamos a poder administrarlo mucho. Eso es lo principal. Entonces, hay algo de lo que no nos debemos de olvidar y es de nuestro creador, ¿verdad? Eso es lo primeritito que no debemos de olvidarnos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿A qué estamos llamados? ¿Para qué fui? ¿Para qué fui creado, verdad? Entonces, nosotros nos vamos a concientizar de que fuimos creados para la grandeza. Entonces, ¿dónde está la grandeza mía? Con esto que yo escogí consciente o inconscientemente, ¿por qué estoy aquí en esta empresa? ¿Cuál es la misión que yo estoy llamado a cumplir aquí, aparte del beneficio propio? ¿Por qué? Porque el multinivel tiene esa gran particularidad de que nosotros vamos a crecer económicamente y como seres humanos, beneficiando a otras personas. Y eso es algo muy bonito y eso es algo muy digno de compartir con otras personas. ¿Por qué? Porque a lo que las estamos invitando es a que primero se beneficien ellas. Entonces, aquí nadie vamos a llegar a la cúspide pisoteando a los demás ni dejando a nadie atrás. Aquí se trata de que nosotros vamos a ir edificando a otras personas, preocupándonos por su salud, por su economía, por sus familias, por todo lo que concierne a ellos. Por eso es bien bonito el término de familia. Y aquí estamos hablando de familia, TEN. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, ahora, lo único que nosotros vamos a hacer es demostrar que realmente esto es una familia. Y en una familia, ¿qué es lo que hacemos? No queremos que se quede nadie. No queremos que se quede... Cuando vamos a hacer un paseo, ¿qué es lo que hacemos? No queremos que se quede ni el perro. Y si vamos a la playa o a donde hay agua, el gato no nos lo podemos llevar si es que tenemos gato. Por eso, porque los gatos le tienen miedo al agua. Pero si pudiéramos hasta el gato nos lleváramos, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos? No, porque también vaya el abuelito, que también vaya... Si tenemos gente que trabaja en la casa, queremos llevarlo también. Es como cuando vamos a celebrar a cualquier fiesta del año también. Si vamos a tener regalos, queremos regalos para todos. Y eso es lo mismo. Y hay para todos. Entonces, ¿cómo va a comenzar todo? Esto va a comenzar conscientizándonos de cómo queremos mirarnos el día de mañana. Y para ver cómo nos queremos ver el día de mañana, vamos a ver cómo nos estamos mirando el día de hoy. Porque mi mañana lo estoy construyendo todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, hay ciertos conceptos que nosotros no podemos pasar desapercibidos. Por ejemplo, la disciplina. La disciplina comienza desde que nos... No desde que nos vamos a levantar, sino desde que nos vamos a acostar el día anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día siguiente? ¿Con qué pensamiento me acuesto? ¿Y en la mañana qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi día desde que comienzo? ¿Con qué pensamiento me levanto? Obviamente, yo ya tengo por escrito qué es lo que voy a hacer durante el día. Generalmente no alcanzamos a hacer todo. Porque nosotros queremos hacer lo máximo que podemos, ¿verdad? Eso sí, estamos trabajando con los cuatro acuerdos, que espero me dé tiempo para compartirlos con ustedes. Yo he trabajado desde hace como 15 años en liderazgo conciencial. ¿Desde cuándo? Desde que me di cuenta de que el multinivel ya no era precisamente venta. Las compañías de venta se terminó. Y eso está demostrado. Obviamente, la venta no la podemos ignorar. No me malinterpreten, por favor. Siempre que podamos, vamos a vender. Pero nosotros no estamos llamados a dedicarnos precisamente a vender, sino a construir redes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros comenzamos vendiendo, ¿cierto? Pero cuando estamos vendiendo, nosotros ya estamos mirando prospectos. ¿Cuáles son los prospectos de mi cliente? Los prospectos de mi cliente son precisamente su familia inmediata. Nosotros lo llamamos hat market o mercado caliente. Entonces, nosotros comenzamos, si podemos, le podemos pedir referencias a las personas y si no podemos, nosotros las empezamos a tomar. En la plática, nosotros nos vamos a dar cuenta si la persona tiene pareja, si la persona tiene hijos, si la persona que trabaja, si la persona tiene dinero para pagar el producto, si la persona tiene un buen trabajo en el que se siente realizado o podemos ofrecerle también el trabajo, el negocio. Entonces, nosotros vamos poquito a poquito y vamos a hacernos expertos en esto, igual que nos vamos a hacer expertos en compartir las conferencias. Cuando nosotros estamos mirando lo que nuestro líder está haciendo o cuál es el sistema que la empresa tiene, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Eso es bien bonito. ¿Por qué? Porque solamente estamos repitiendo lo que los demás están haciendo y no solamente repitiéndolo, sino mejorándolo en todos los aspectos que nosotros podemos. A eso estamos llamados. No solamente yo, no solamente mi appline, no solamente los compañeros del equipo, sino todos, 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 absolutamente. El dueño de la empresa se está preparando constantemente. ¿Con qué? Con más producto, con eventos para nosotros, con incentivos. Entonces, voy a estar tocando durante la charla ahorita los diferentes conceptos y por eso no quiero que se me pierda. Entonces, aquí hay un punto que quiero agregar y esto es bien, bien interesante. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta en dónde estamos parados. ¿Con quién está? ¿Quién nos está representando como dueño de la empresa? ¿Qué nos espera con TEN? ¿A qué me puedo atener? Decimos nosotros. ¿A qué me puedo atener aquí? Esto es bien interesante. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? La semana pasada o la última vez que compartimos, les estuve mencionando lo que es la originalidad de un multinivel, que es un multinivel original. Y quiero que ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos, esta industria como en todo, hay competencia, aunque no querramos, aunque no querramos mencionarlo en el sentido común y corriente. Pero nosotros, si hablamos de multinivel original, o a lo que me refiero, es qué es lo que hace la empresa cuando la empresa está creciendo. La originalidad del multinivel es que la empresa comparte más. ¿Con quién? Con quien la forma, que somos los distribuidores. ¿Qué está haciendo TEN en este momento? TEN ya creció. Tiene más dinero y ahora qué está haciendo? Regresándolo al equipo, regresándolo a los distribuidores, regresándolo a los grupos, que somos los que estamos construyendo la empresa. Eso hace que el multinivel, que TEN sea una compañía original. Muchas, muchas personas cuando ignoran esto, se alegran mucho cuando empresas crecen y la van a poner en la televisión. Nada que ver, nada que ver con el multinivel. ¿Por qué? Porque ahí están gastando muchísimo dinero, muchísimo dinero que debería de ir a los distribuidores. Como en este caso. En este caso, nosotros estamos recibiendo los beneficios de que la empresa ha crecido. ¿Con qué? Con nuevos incentivos. Ahorita comenzó el día de ayer el programa Screen by Ten. El programa Screen by Ten tiene un upgrade para nosotros. Hay que entender muy bien lo que está sucediendo y si no lo entendemos, hay que seguir preguntando y preguntando y preguntando. Desde el precio, cómo funciona, que se sienta, que sabe, que probarlo. ¿Para qué? Para mirar cuáles son los beneficios de hacer upgrade. Y los beneficios son inmensos, son grandes. Aquí es donde vamos a agarrar dobles bonos, digo yo. Y también vamos a poder agarrar el bono para casa. Los incentivos deben de estar bien claros para nosotros. ¿Cuáles son los beneficios del incentivo? No es solamente tener un producto más con la misma calidad, sino que ahora viene con más beneficios para nosotros. Entonces, les voy a dejar de tarea por ahí. Mirar cuáles son los beneficios de hacer upgrade con Screen by Ten. Por favor, hágalo porque no tenemos el tiempo para nosotros poder tomar ese tema. ¿Verdad? Pero por favor, pregúntele a sus líderes. Y si sus líderes no saben, le va a preguntar a otro y a otro y a otro y a otro hasta que le dé la respuesta a usted. ¿Verdad? Y finalmente la vamos a tener aquí en el público para tenerlo todo bien claro. Bueno, entonces vamos a seguir por el área de la conciencia, concientizarnos. ¿De qué nos vamos a concientizar? Ya dije que vamos a concientizarnos de que utilizamos prepararnos. Pero prepararnos mientras avanzamos. No vamos a esperar a estar preparados para avanzar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a avanzar con lo que tengo, con lo que estoy en este momento, aquí y ahora. Eso es conciencia. Aquí y ahora. Vivir en el presente. Entonces, yo voy a avanzar con lo que soy, con lo que tengo, aquí y ahora. Si usted está tomando nota, qué bueno, tome nota de lo que sea, de lo que pueda. Después podemos platicar cuando haya la oportunidad. Yo comparto un poquito de esos conceptos ocasionalmente en mi página de Facebook. Trate de conectarse también y también ahí en el mensajero podemos comunicarnos. Es más cómodo. Pero últimamente estamos trabajando mucho mejor o más fácilmente con los textos y con las conferencias como es aquí y con las redes sociales como es Facebook. Porque el correo electrónico de repente es muy pesado para trabajar. Por lo menos a mí se me hace más difícil. Entonces, ¿qué es lo que más se me hace más fácil trabajar o atender? A través de los textos. O el mensajero del Facebook también que es privado. De repente, cuando nosotros estamos escuchando todo esto de la tecnología, se nos hace difícil. Yo lo comprendo. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados trabajando así. Pero poquito a poquito va a ser como cuando usted entra a su cocina. Y si usted cocina todos los días como yo, se va a dar cuenta de que usted sabe dónde está la sal, dónde están las servilletas, dónde están los tenedores. Y algo muy, muy fácil de controlar. Entonces, aquí va a ser lo mismito. Lo mismito, lo mismito. Usted va a saber con qué plática quedó, con quién. Y no le debe de asustar eso porque es donde nosotros vamos a hacer que nuestro tiempo sea más valioso. Entonces, de regreso, vuelvo a la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? La conciencia es, dije, aquí y ahora. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Asegúrese de contar. Si no cuenta con nada ni con nadie, cuente con usted mismo. Eso es conciencia. Yo cuento conmigo mismo, con mi tiempo, con mi esfuerzo. Y de ahí, cuando usted ya cuenta con usted mismo, con usted misma, usted ya va a poder contar con alguien más. Y a uno por uno. Que no se le amontonen. Así es de que siempre va a haber tela de dónde cortar, digo yo. Pero ¿cuándo? Cuando usted esté en la jugada, cuando esté preparándose todo el tiempo. Dice, cuando hay un dicho que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. De repente, habla con una persona, de repente conmigo habla personas que no me entienden nada. Dice, pues yo no le entendí nada. Habló de aquí, habló de acá, jaló de este tema. Se fue para el otro. Al último ya ni dijo lo que iba a decir. Y sí es cierto. ¿Verdad? En México le llaman cantinflear. Entonces, de repente cantinfleamos. ¿Por qué? Porque queremos dar bastante información y toda es bien importante. Nosotros quisiéramos que las personas, sobre todo, se concienticen de que esta es una carrera. Ese es el principal concepto para mí. Y esta es una carrera. Esta es un maratón. Esta no es una carrera de cien metros planos. Eso no es para que llegue rápido. Eso es solamente para que llegue. En un maratón se premia, obviamente, al que llega primero, como en todas las competencias. Pero el multinivel no es precisamente una carrera de cien metros planos, una carrera de velocidad a ver quién llega más rápido. Aquí se trata de que usted llegue solamente. Y siempre se le va a premiar porque llegue o pase por donde debe de pasar. ¿Verdad? Que es del punto uno al punto dos al punto tres. Entonces, usted siempre va a preguntar. ¿Y aquí qué sigue? ¿Y aquí qué sigue? ¿Y aquí qué sigue? ¿Y aquí qué sigue? Me gustó mucho cómo compartió a mi líder de la ética de transa y qué dijo. Oh, este es el paso número dos, pero viene el tres, cuatro, cinco y seis. ¿Verdad? Eso es bien, bien. Eso es conciencia. Eso apenas comenzó. Eso apenas comenzó. Y eso es bien importante, mirar que ya pasó por donde vamos a pasar los demás. Y me incluyo que vamos a pasar porque primero Dios, así es, así va a ser. ¿Verdad? Ya está haciendo. Todos estamos llamados a pasar por ahí. Estamos trabajando, estamos trabajando en todo esto para, como les dije, concientizarnos. Vamos a concientizarnos qué es nuestro producto, cómo funciona nuestro organismo, cuál es la ventaja en contra de lo tradicional que ya existe, en qué industria trabajo. ¿Cuál es el plan de venta? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿Cuál es el vocabulario que voy a estar utilizando de aquí en adelante? Siempre, siempre voy a tener mi mente abierta para darme cuenta cuál es el concepto que me va a beneficiar. Aquí no vamos a adoptar una filosofía que va a ir en contra de nosotros, que nos va a castigar, que nos va a limitar. Aquí vamos a creer lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque nosotros somos negociantes y como negociantes yo creo y hago lo que me conviene. Y comparto el mismo concepto para los demás, que se agarren de filosofías que las van a apoyar. ¿Verdad? Pero, como dije yo al principio, aquí no se trata de estar listo o preparado, sino de avanzar mientras me preparo. Eso es a lo que estamos invitando a las demás personas. Haga lo que sí puede hacer. Enfóquese en quien sí quiere, no en quien no quiere. Eso se construye con voluntad, con personas que sí quieren, no con las que no quieren. Entonces, hasta donde quiere, también ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos forzar a nadie. Y esto viene con la propia voluntad de cada una de las personas que vamos a formar nuestro equipo. ¿Por qué? Porque de repente, el estilo de vida que está viviendo la persona en este momento, comprensiblemente, no va a disponerle todo el tiempo o de todo el dinero para hacer lo que nos gustaría que hiciese la persona. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a ponernos en los zapatos de la persona. Siempre vamos a empujar un poquito más para ver qué es lo que más avanza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando como coach, como un coach, como un entrenador para la persona. Yo soy el líder para la persona que viene detrás de mí, a la que estoy invitando, a la que estoy dirigiendo. Y como coach, yo siempre voy a exigir lo mejor de la persona. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de que la persona un poquito de repente se incomoda, un poquito se siente estresada. Pero, ¿qué hago yo? Amorosamente, voy con la persona, la tomo de la mano, la llevo conmigo, la sigo invitando. Bien, bien, bien delicado el asunto en este aspecto. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ir transmitiendo los mensajes que voy aprendiendo. Entonces, mi vocabulario va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo de repente vivo con creencias limitantes. Entonces, ahorita yo ya no me salgo a trabajar. Yo ya debo, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? No es cuál es el trabajo. Este no es un trabajo en sí. Ese es un juego. Para mí, de aquí en adelante va a ser el juego. ¿Y el juego cuál va a ser? Diez por diez para diez. Diez por diez para ten. A ver si les gusta. Diez por diez para ten. Escríbalo como una fórmula de matemáticas. Entonces, de repente viene gente y nos dice, es que no te entiendo. Dime qué voy a hacer. Ok, escribe diez por diez para diez. O diez por diez para ten. O diez por diez igual a diez. Y entonces va a decir, ¿qué quiere decir esto? El primer diez son diez llamadas diarias. ¿A quién le voy a llamar? A las personas que estoy contactando todos los días. Vamos a salirnos todos los días, no a trabajar. Vamos a salirnos con el juego en la mente. A donde yo voy cotidianamente. A donde voy, al mercado. Voy al gimnasio. Voy a mi iglesia. Voy a mi escuela. Hago ejercicio en la calle. Voy a la lavandería. A cualquier tienda donde yo vaya, siempre voy a traer listo mi material. Y también mi mente preparada, ¿para qué? Para hacer contactos. Hacer contactos. Hacer contactos. ¿Qué significa hacer contactos? Hablar con personas. ¿Qué vamos a hacer cuando hablemos con personas? Vamos a platicarles qué estamos haciendo, a qué nos estamos dedicando, qué es lo que estamos compartiendo, cuál es nuestra inquietud, con qué tipo de mercado nos estamos buscando, a qué personas estamos buscando. Entonces, ahí vamos a compartir y vamos a hacer eso también en llamada de conferencia para mirar cómo hacer una llamada y cómo hacer, cómo repartir catálogos o tarjetas de negocio. Ese entrenamiento también lo vamos a hacer. Así es de que viene muchísimo, familia. Viene muchísimo para que nosotros tengamos las herramientas necesarias y tal vez ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo, pero es muy diferente cuando nosotros aplicamos una técnica o por lo menos la conocemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la técnica, es mucho más fácil nosotros evaluarnos, porque si no vamos a evaluarnos, vamos a hacer 10 llamadas para sacar 10 presentaciones por semana. 10 llamadas diarias por 10 presentaciones por semana. ¿Esto para qué lo queremos? Para encontrar solamente a dos personas, a dos personas solamente. ¿Cuál es el plan de venta? Hay que preguntar qué es el plan de venta. ¿En qué industria trabajo? Trabajo en la industria del bienestar, en la industria del multinivel. ¿Cuál es el plan? Le puedes preguntar a alguien que ya sabe del multinivel. Un binario dual híbrido. Si no lo sabemos, hay que preguntarle a Memo, hay que preguntarle a Leti, hay que preguntarle a Margarita, hay que preguntarle a... Si ellos no lo saben, le van a ir a preguntar al dueño. ¿Verdad? Esto es bien, bien interesante que nosotros sepamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se llama así el plan? Binario dual híbrido. Solamente dos personas para comenzar, ¿ok? Siempre hay un comienzo y el comienzo es dos personas. Si nosotros trabajamos dos personas, dos personas, cada quien sus dos personas, entonces todo va a suceder. Si usted no ha entendido nada, solamente enfóquese en que necesita dos personas cada quien. ¿Ok? Espero que esté tomando notas porque todo esto no es para que usted ya salga totalmente entrenado, sino para que salga con la inquietud de saber más. Para eso estamos compartiendo ahorita. Solamente para que usted tenga la inquietud de preguntar un poquito más, de ahondar un poquito más en su capacitación y su trabajo sea más simple. Y menciono trabajo, ¿verdad? Es decir, trabajo para nosotros, pero lo que hacemos para el público, eso es un juego. Eso es un juego, el juego. ¿Cuál es mi juego y cuál es el juego de la compañía? Y voy a decir algo aquí. ¿Cuál es mi juego? Mi juego es sacar el máximo provecho del plan de mercadotecnia de TEN. Ese es mi juego, sacarle el máximo provecho. Para eso son los incentivos. Y la empresa tiene un juego también. El plan de ventas está diseñado para, ellos tienen su propio juego. Entonces yo voy a jugar mi propio juego, pero con las reglas de la empresa. Y así mismo, cuando alguien viene a trabajar conmigo, la persona, vamos a jugar el juego de la persona, pero con mis reglas. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo estoy entrenando. Yo voy a jugar el juego de la empresa, mi propio juego, con las reglas de la empresa. Porque la empresa es la que tiene, la que tiene el mando en este momento. Y siempre, en este juego, la empresa es la principal. La empresa se rige por reglas. Siempre va a haber reglas. Entonces voy a jugar el juego, mi propio juego, o el juego de la empresa, pero con sus reglas. Y si alguien viene a trabajar conmigo, vamos a jugar el juego de la persona, pero con mis reglas. Eso es bien, bien importante. ¿A qué me refiero con esto? De repente, una persona solicita mi ayuda. La persona viene pensando en ayuda. Nosotros no nos dedicamos a ayudar. Nosotros nos dedicamos a apoyar. Y nos queda bien claro de qué manera nosotros apoyamos. Apoyar es de que yo camino una niña, tú camina otra. Eso es apoyar. Tú aporta esto, yo aporto lo otro. Haz esto y yo te apoyo de esta manera. Eso es ayuda. Eso es apoyo, perdón. Eso es apoyo, no es ayuda. ¿Y ayuda qué? Ah, tú inscríbete y yo te hago la red. Esa es ayuda. Y eso no nos va a funcionar. Yo se los digo, con 20 años trabajando en la industria del multinivel, esto no sirve. Y eso no ha servido nunca. ¿Por qué? Porque conscientemente estamos nosotros fuera de intercambio. Anota esa palabra, por favor, fuera de intercambio o intercambio fuera. Y eso es ética afuera también, apúntelo, por favor. Por eso, cuando algo no me esté funcionando, usted pregunte a alguien más. Ok, yo estoy haciendo esto, ayúdame a entender qué es lo que no hice mejor para que me funcionara. Y cuando vayamos con las personas nos va a decir, bueno, lo importante es que hiciste algo. Y ahí es donde nos vamos a enfocar, en que está haciendo algo la persona. Cuando usted esté haciendo las 10 llamadas y las 10 presentaciones con esta fórmula, que es infalible, yo no es la primera vez que la estoy trabajando, 10 por 10, 10 por 10, 10 llamadas diarias para 10 presentaciones por semana. 10 por 10, ese es mi juego. Mi juego es 10 por 10, de nuevo, 10 llamadas diarias para 10 presentaciones por semana. ¿A quién le llamo? Es lo primero que me va a preguntar la persona. Le va a llamar a su lista de contactos. ¿Cuál es su lista de contactos? A las personas que usted va a estar agregando. Ahí viene la palabra aliado, a sus aliados. Sus aliados van a ser las personas que quieren lo mismo que usted. Las que tienen el mismo interés que usted. De repente, queremos que sea nuestra pareja. Queremos que nuestro aliado, y así debería de ser, que nuestra pareja sea nuestro mejor aliado. Pero de repente no lo es. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar con nosotros mismos. Y con nuestros aliados. ¿Para qué? Para estar suficientemente fuerte y perseguir mi objetivo. Mi objetivo, ¿cuál va a ser? Obtener todos los incentivos que la empresa está ofreciendo. Ahorita el objetivo principal o la graduación que es que 10 me paguen mi casa. Ese es el big cake. Eso es lo que todo mundo, si nosotros hacemos eso, si nosotros llegamos a ese objetivo, ese objetivo va a hacer que nosotros pasemos primeramente por todos los demás. Por todos los demás objetivos. Por todos los autos y por todo lo que nosotros quisiéramos ganar. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a ir trabajando poquito a poquito con todos estos conceptos. Y vamos a crear también un cuadro de la visión. Cosas que sí funcionan. Lo que les estoy compartiendo, incluido el 10 por 10, funciona. Si funciona para mí, también funciona para usted. Y si un cuadro de la visión funciona para mí, y usted lo hace correctamente, y tiene la mentalidad correcta, también va a funcionar para usted. Y eso es bien interesante. Bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fórmulas comprobadas. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, vamos y nos queda de tarea cómo se hace una llamada telefónica. No creo que yo tenga todo el tiempo para poder compartir todo esto con ustedes, pero quiero que nos quede bien claro que a donde quiera que nosotros, o cualquiera que sea nuestro plan, nosotros tenemos que enfocar en el juego. ¿Cuál es mi juego? ¿Cuál es mi juego? Por ejemplo, mi juego es tener mis dos personas. ¿Y después qué? Que cada quien tenga sus dos personas. Entonces, aquí tengo una derecha y una izquierda. Explíqueme eso, por favor, porque ahí la persona esta que estuvo hablando mencionó esto, mencionó lo otro. Por favor, pregunte. Para eso es, para que pregunte. Y si la persona no entendió, vamos a explicarle. Vamos a explicarle qué significa cada uno de los conceptos que estamos compartiendo. Esto es bien importante. Yo estoy muy acostumbrado a hacer todo esto en una pizarrón. Por eso aquí, en el teléfono, se me hace un poquito más difícil pensando en la persona que está al otro lado de la línea. ¿Por qué? Porque tenemos personas que nunca han hecho multinivel, créalo o no. Hay muchas personas que no han hecho multinivel y quieren saber solamente qué es lo que hace el producto, qué es lo que contiene, qué es lo que espero que haga en mi cuerpo. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona nuestro organismo? Eso es lo que yo quiero saber. Pero la persona habló de esto, habló del otro. Entonces, habemos diferentes personas en diferentes niveles de capacitación. Y unos queremos una cosa, otros tenemos hambre de otra. Para todos hay. Pero, ¿qué es el punto principal que dije que quiero crear en esta conferencia? La inquietud de que nos salgamos a hacer nuestra lista de contactos. TEN ya tiene un sistema. Y el sistema es compartir la llamada de conferencia y dar a probar el producto. ¿Qué es el producto? Es un atomizador en spray que contiene nutrientes que van a ser entregados a su cuerpo a través de la mucosa bucal en 5, 7 segundos. Eso es lo que es nuestro producto. Entonces, ahí, cuando al cuerpo le estamos dando lo que necesita, el cuerpo solito va a hacer su trabajo. Su trabajo es mantenerse óptimo, trabajando al máximo, trabajando como cuando estábamos bebés, que no le falta nada. Y al contrario, le sobra energía y le sobran sueños. Eso es lo que queremos llevar a las personas. Nos encontramos personas adultas que ya no se atreven a soñar. ¿Por qué? Porque su organismo está escaso de nutrientes. La persona por eso nos deprimimos, por eso se nos va a enojar a una cosa. Por eso a veces no queremos intentar otras cosas ya. Cosas novedosas ya no las queremos intentar. ¿Por qué? Porque ya no quiere ilusionarse con algo que pudiera, entre comillas, decepcionarle. ¿De qué manera le puede decepcionar nuestro producto? ¿O de qué manera le pudiera decepcionar la empresa? ¿O de qué manera le pudiera decepcionar la persona que lo está guiando? El peligro más grande que corremos en que la persona termine decepcionado, nuestro prospecto. Porque en este momento estamos hablando de que es un prospecto. Es de que nosotros no tengamos la mentalidad correcta. ¿Por qué? Porque la mentalidad correcta que dije es prepararme mientras avanzo. Y si me estoy preparando mientras avanzo, yo no lo estoy haciendo yo solito. Yo me estoy conectando con otras personas que ya comenzaron antes que yo. Entonces yo me pego, me conecto con esas personas para que no me deje atrás. Y yo en cuanto puedo me acerco más a ellos, me acerco más a ellos, me acerco más a ellos. ¿Hasta qué? Hasta que camine o vuele al nivel que ellos lo están haciendo, al ritmo. Nosotros ahorita queremos agarrar un ritmo de trabajo. Porque eso es lo que más nos cuesta. No nos cuesta salirnos y ir a hacer un contacto o levantar el teléfono y hacer una llamada. Lo que nos cuesta es hacerlo todos los días. Y ese es un trabajo de todos los días para nosotros. Todo lo que he mencionado ahora es un trabajo de todos los días para cada uno de nosotros, incluido el dueño de la empresa. Todos los días estamos llamados a prepararnos, a sentirnos bien, a usar el producto, a hacer el ejercicio, a alimentarnos adecuadamente. Ese es un trabajo de todos los días. ¿Por qué? Porque viene un ejército, un imperio de gente detrás de nosotros a los que estamos representando. Entonces, vienen personas muy preparadas. ¿Y de qué se trata? De que de lo nuestro, las demás van a poder saber muchas cosas de a lo que ellos estén preparados. Pero de lo de nosotros, no van a saber. Yo voy a ser el más experto. ¿Por qué? Porque yo conozco mi organismo, yo conozco mi gente, yo conozco mi mercado. De repente el mercado de alguien más es muy diferente. Yo he trabajado en diferentes industrias y en multinivel. Y hay mercado que no ha sido para mí en los productos. Entonces, ahorita estamos con un producto que es para todas las personas. Esto es bien interesante. Aquí no vamos a ir a seleccionar el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado ya es para, el ten es para todo mundo. El ten es para una, como producto es para todo mundo y como negocio también. ¿Por qué? Como negocio también. Entonces, eso es bien interesante. Que nosotros nos concienticemos que todas las personas, al que gane más dinero, necesitan nuestros nutrientes. ¿Por qué? Porque el que gana más dinero está más ocupado. Nosotros tenemos un producto que no utiliza ser cocinado, refrigerado, calentado. No va a hacerle estragos en su cuerpo, perdón, como para correr al baño inmediatamente. O para que le haga, o para que le haga un efecto incontrolable, sino que usted va a estar asimilando los nutrientes de una manera paulatina y su cuerpo se va a ir adaptando al producto. Después, en cuanto toma el estragazo, su cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque ya está pleno, ya está lleno, ya está solamente asimilando lo que está gastando todos los días, en todo momento, aún mientras duerme. Bien, es bien interesante cómo funciona TEN. Tenemos excelentes conferencistas que nos están hablando de los nutrientes y cómo funcionan. Por eso yo casi no me atrevo a hablar de los ingredientes ni de cómo funcionan. ¿Por qué? Porque tenemos personas muy, muy preparadas, muy preparadas, y yo me reservo lo que yo sé para ir con las personas que saben menos que yo, que son las que están ahí en la calle, ¿verdad? Entonces, no nos dé miedo esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir con personas que ni siquiera saben que existen nutrientes en spray. Imagínense. Entonces, no nos dé miedo porque la persona sabe menos que nosotros. Eso nos debe de quitar el miedo de ir a compartir. De repente la persona no lo quiere probar porque lo mira raro, nunca había escuchado. Si le dice que es nuevo, de repente tiene miedito. Para eso nosotros nos lo ponemos primero en frente de la persona para poder que la persona se dé cuenta de que es algo inofensivo. Pero es bastante beneficioso. Ahorita tenemos fotografías de personas con pérdida de peso, tenemos videos de personas que están enfermas, enfermitas en este momento. Y esos videos los estamos conservando. ¿Por qué? Porque en el futuro van a ser testimonios, ¿verdad? Bueno, acá veo el tiempo y al parecer ya se me agotó el tiempo. Entonces, me quedé con bastantes cosas para compartir con ustedes y esperemos tengamos la oportunidad de seguirlas compartiendo. Asimismo, espero todo mundo esté listo para aprovechar el fin de semana y a contactar personas, a compartir la información, a hacer upgrade con el 3x10 y pregúntele de los deadlines para las fechas cuando más se aprovecha esto y que no se nos quede nadie. Que no se nos quede nadie. Así es de que Salvador parece cerca de mi tiempo. Ya se ha terminado. A mil disculpas por tantas cosas que quisiera compartir con ustedes y el tiempo no me lo permite. Pero vamos a estar aquí a sus órdenes y vamos a hacer temas más cortitos y más específicos para que podamos sacarle provecho a todo esto que tenemos para ustedes. Ok, así que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos donde quiera que se encuentren y les deseo todo el éxito del mundo. Adelante, Salvador. Juan Carlos, muchas gracias. Fue un tema muy especial, muy nutritivo para nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Que Dios te bendiga y estuvo muy bonito todo. Vamos a abrir las líneas para despedirnos. Sí, gracias, Salvador. Adiós.